Pon 2 huevos en un bol, agrega 65 gr de azúcar, 50 gr de mantequilla fundida, 100 gr de harina de trigo común, 25 gr de harina de chufa y una cucharadita de levadura química. Si no tienes harina de chufa, pon los 125 gr de harina común. Por último, vierte 125 ml de horchata de chufa. Hornea a 180 grados centígrados durante 20 minutos.